¿Qué es lo que se ha planteado? 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 No tenemos una cantidad de estadística suficiente como quisiéramos, pero los números de SNEP son constantes y la tasa de criminalización de mujeres siempre está en un porcentaje que no supera un dígito. En términos generales, en los delitos. Sin embargo, hay algunos universos problemáticos que ya vienen siendo advertidos por organismos de derechos humanos como el CELS, donde la criminalización de mujeres es muy alta. El caso de drogas creo que es bastante conocido. En el universo total que involucra una gran cantidad de personas, la participación de las mujeres en 2015 de un 15%, en un informe de bola muy reciente estaría ya en el orden del 18. Lo que quizás no se conoce demasiado es el porcentaje de criminalización de mujeres en el delito de trata, que trepa considerablemente y que es constante en los 10 años que lleva la política criminal antitrata en el orden del 35% y 45% de mujeres. Esto según números de la propia PROTEX, que los midió hasta hace poco y que los siguió o cis trata y que siguen siendo constantes. Y no es solamente criminalización de mujeres en los casos de trata sexual. El 40% de criminalización de mujeres también es en trata laboral. Esto creo que es un motivo de alarma, un motivo de preocupación que habría que tratar de explicar y que creo que hay ya una buena cantidad de información empírica y que está disponible que los abogados tendríamos que consultar y empezar a trabajar un poquito más. Porque, bueno, hasta ahora las explicaciones que vienen dando los organismos que intervienen en este tipo de política criminal, viene siendo la selectividad del sistema penal y punto. Yo creo que debemos comenzar a poner en discusión en realidad con qué categorías estamos trabajando, cómo estamos construyendo a priori el problema de la trata. Y en esto hay muchas cuestiones que tanto la política antitrata como la política de drogas tienen mucho en común. Eso es algo que a mí especialmente me importa y creo que hay que tratar de investigarlo un poquito más. Pero, bueno, ¿qué definiciones estamos tomando como relevantes para traducir determinadas realidades en términos de trata? ¿Por qué esas determinaciones nos permiten definir algunas situaciones como trata y otras no? Y cuán consistentes somos con esas categorías que estamos utilizando como operadores. Y estoy pensando específicamente en los tres conceptos que considero claves cuando hablamos de trata de personas, que es el concepto de explotación, el concepto de consentimiento y el de vulnerabilidad. Cómo se han construido estos conceptos, de dónde vienen, de qué discusiones, de qué manera los estamos utilizando como operadores, determina unas respuestas judiciales diferentes. Y esto lo quiero ejemplificar con algunas historias que les voy a contar y que me tocaron conocer de cerca. Una es el caso de, vamos a llamarla Lily, una joven china proveniente de una región muy pobre. Pertenecía a una familia extremadamente pobre que no tenía posibilidades de darle una proyección a su vida en las condiciones en que estaban viviendo en ese momento. De hecho, los padres deciden emigrar a un país de África y ella empieza una migración a la Argentina a partir de la posibilidad de trabajar acá en Argentina con familiares, específicamente una tía en un supermercado que ya se había logrado instalar hacía tiempo. La familia activa algunas redes de contactos y consigue averiguar de qué manera podía hacer esta trayectoria migratoria y finalmente llega a la Argentina. Lily llega a la Argentina, la recibe su tía, le da techo, le da comida y a cambio trabajo. Claramente el trabajo en el supermercado eran muchísimas horas, ella tenía 16 años y llega una inspección al supermercado y se enteran de que Lily está ahí, que había venido de China no hacía mucho tiempo, que estaba indocumentada. Y enseguida se activan los protocolos, interviene un juez federal, la oficina de rescate y los organismos y las burocracias del rescate. Lily es llevada a un refugio y la intervención, me tocó intervenir en el caso, la oficina de rescate hizo su informe en la causa y el supermercado fue clausurado y la tía de Lily fue detenida. Estuvo presa durante todo el proceso y Lily, que no hablaba español, pedía una y otra vez volver con su tía. Estaba en una situación muy triste, digamos, le costaba mucho comunicarse, no la estaba pasando bien, percibía esa estadía en el refugio como si fuese una detención y pedía una y otra vez estar con su tía. La oficina de rescate tradujo esta historia en términos de trata, sosteniendo que el estado de vulnerabilidad de Lily fue aprovechado por su tía, que su incapacidad de comunicarse también era una vulnerabilidad que era aprovechada por su tía, que era la tratante, que se había valido de una red criminal que había hecho posible esa migración y que este era un típico caso de trata. Este es un caso que termina solucionándose con una intervención que nosotros propusimos a través de un peritaje antropológico que permitió, a través de un especialista en migraciones, dar un poquito más de información acerca de cómo interpretar un proyecto, una trayectoria migratoria de una persona que viene de China, digamos. Había una investigadora específicamente especializada en este tema que nos dio un panorama más denso sobre cómo pensar esa trayectoria. Les cuento una segunda, brevemente una segunda historia para que vean el contraste. Esta no me tocó a mí de cerca, pero sí la conocí y es posible conocerla porque está publicada. Llamemos Teresa, una trabajadora sexual en Mar del Plata, trabajaba en un lugar que regenteaba un varón, en unas condiciones no muy buenas. Ella finalmente, por circunstancias que le ocurren, logra, digamos, salir del lugar donde estaba trabajando y con la ayuda de un cliente alquila un departamento y empieza a hacer trabajo sexual autónomo. Compañeras de ella que estaban en ese lugar se suman a la actividad y establecen una organización del trabajo que tiene que ver con, bueno, Teresa a cargo del alquiler, responsable del alquiler y responsable de la administración, recibía un porcentaje que le aportaban a sus compañeras para la manutención del lugar. Un arreglo económico que habían concertado todas. Allanamiento, mediante, Teresa es acusada de trata, una de las chicas que trabajaba con ella era extranjera, bueno, vulnerabilidad, aprovechamiento de un estado de vulnerabilidad, todas obviamente eran personas que pertenecían a sectores populares, así que, digamos, trabajaban en este contexto, pero bueno, eran chicas que no... Bueno, que es interpretado como Teresa, como tratante, digamos, y las chicas como víctima. Ella termina siendo condenada por trata y en el interinan, durante el proceso, sus compañeras, en un intento desesperado de que los jueces escucharan lo que tenían para decir, van a un escribano a dejar sentado que las frases textuales nunca antes vivimos mejor que cuando trabajamos junto a ella. Si ese procedimiento hubiese ocurrido unos meses antes, Teresa no hubiese sido la tratante, hubiese sido la víctima, porque estaba en otro lugar siendo explotada. Entonces, estas formas distintas de utilizar las categorías de la trata lo vemos ya en el extremo en el caso de los correos humanos. También me tocó algunos casos de estos, les cuento brevemente un caso de Salta, del que me enteré hace muy poco, una chica de la comunidad Wichi, le ofrecieron 2.000 pesos para llevar 10 cápsulas en sus intestinos y transportarlas, fue detenida y acusada de narcotráfico. Estos son los casos que engrosan los porcentajes de mujeres criminalizadas por drogas. Si hablamos de vulnerabilidad, yo de captación, traslado y explotación, no veo casos más paradigmáticos que el de los correos humanos. Para mí, estos son casos que nos invitan a retomar algunas de las líneas que ayer traía Ileana en la presentación y quisiera hacer eso para que después podamos reflexionar sobre posibles estrategias. Ileana ayer planteaba cómo conocemos los hechos. Esto es algo que a los operadores del sistema judicial nos tenía que preocupar especialmente. Yo quisiera que la pregunta desborde un poco los procesos judiciales porque es importante que nos preguntemos cómo conocemos de los hechos, no solo en el proceso penal, sino cómo circulan esos hechos en los múltiples discursos que luego ingresan al proceso penal. Discursos políticos, académicos, mediáticos, técnicos, digamos, son saberes que aparecen dando vueltas, generando sentidos, que luego ingresan al discurso jurídico. Siempre, como dice Marí, el discurso jurídico se encarga de no dar cuenta de esto, pero sí ingresan y sí, digamos, producen cosas. La construcción de problemas sociales en términos de crimen organizado, de terrorismo y demás son formas de colonización del discurso jurídico y por supuesto de control represivo de los mismos de siempre. Ayer creo que quedaba bastante claro con la intervención de nuestra compañera chilena que nos contaba de cómo la figura de terrorismo era utilizada para la persecución de la comunidad mapuche y tratar de disolver sus reclamos que son bien complejos. No pasa algo distinto con el narcotráfico, digamos, basta con mirar qué es lo que sucede específicamente con la guerra contra las drogas, o sea, la guerra contra las drogas como el paradigma de la lucha contra el crimen organizado y luego efectivamente qué es lo que sucede. Bueno, Salta y Jujuy, Frontera Caliente, el lugar donde teóricamente pasa el narcotráfico más importante, tenemos más del 60% de criminalización de usuarios y de narcomenudeos. Ni hablar de la cantidad de correos humanos y de economías de subsistencia que son criminalizadas sobre el texto de la lucha contra el narcotráfico. Lo otro que quería retomar, que planteaba Iliana ayer, es cuánto importan y en qué medida importan las biografías, las trayectorias de las personas, porque esta pregunta interesa para mí, para pensar que no estamos, cuando conocemos hechos en los procesos, no estamos conociendo hechos deslindados de los protagonistas. Y hay que entonces pensar en qué sentido importan esas biografías, en qué sentido importan las trayectorias, no como, digamos, cómo cuentan, para qué cuentan, para definir qué cosas. Y en esto creo que se conecta muy bien otra cuestión que tiene que ver con cómo construimos la categoría de las víctimas. Y esto que señalaba también Iliana, el uso de la categoría víctima, mala víctima o buena víctima, yo lo extremaría un poco más, trataría que nos preguntemos un poco qué es la víctima, qué significa ser víctima, a qué responde esta categoría, a qué lenguaje y a qué herramientas. Porque venimos construyendo la categoría víctima de manera a veces bastante contradictoria y según cómo definimos los problemas de una manera exante. Pensar críticamente el punitivismo desde una perspectiva feminista para mí tiene mucho que ver con plantearnos este problema. Y acá me gustaría retomar un poco las reflexiones de una criminóloga italiana que se llama Tamara Pich, que lo viene diciendo ya hace mucho tiempo, la construcción de los problemas, y además la interpelación acerca de los problemas sociales se ha traspasado desde un paradigma de la opresión hacia un paradigma de la victimización. Y este pasaje del paradigma de la opresión a la victimización responde en realidad a algo que tiene que ver con qué herramientas tenemos disponibles para atender esos problemas. Y como dice Agustina Iglesias, cuando tenemos un martillo en la mano, todo lo que vemos son clavos. Estamos configurando los problemas en función de la herramienta que vamos a aplicar. Y eso lo que produce es que veamos esos problemas en los términos que el sistema penal puede gestionar. De una manera simplificada y de una manera binaria. Víctimas y victimarios. Intencionalidades muy precisas con victimarios construidos prácticamente de manera monstruosa y víctimas que parecen no tener voz. Y cuando la tienen, digamos, las hacemos pasar por los tamices de los saberes técnicos que nos hablan de aleccionamientos, de síndrome de Estocolmo y cosas por el estilo, por ejemplo, cuando hay posiciones reivindicatorias que son las de las malas víctimas. Entonces, me parece que tenemos que preguntarnos también un poco por este uso del poder simbólico del sistema penal críticamente, porque si bien está pudiendo hacer visible en muchos casos cuestiones que hace mucho tiempo que queríamos poner en discusión, deberíamos también preguntarnos cuánto obtura, cuánto opaca o cuánto directamente a veces tergiversa los hechos que queremos discutir. También en esto de poder empezar a hablar con los hechos. Entonces, cuando hablamos, y esto puede sonar un poco fuerte, pero digo, cuando hablamos de no a la impunidad, de estar en contra de la impunidad, hay una pregunta ahí que tenemos que hacernos. Estamos en contra de la impunidad. Significa que queremos pena, que queremos sanción, que queremos... ¿Qué queremos penar? ¿Cuándo lo queremos penar? ¿De qué manera? Y entonces llegamos a un punto que para mí es crucial, que también se dijo ayer, que es la necesidad de pensar, de tener la posibilidad de tener una imaginación política más amplia que nos permita pensar en diversificar las respuestas estatales. Así me parece como fundamental pensar en esto. En esto yo, como feminista, me siento un poco incómoda con el sistema, con el recurso a la herramienta penal, porque extremaría un poco la tensión que ayer se hablaba, ¿no? Del garantismo feminismo. Todas provenimos del garantismo en la medida en que estamos de acuerdo con un Estado de Derecho. Yo me coloco inclusivo un poquito más en el extremo. Más que garantista, soy zafaroniana, a mí la pena no me parece un hecho racional. Y entonces desconfío de esa posibilidad de que haya alguna forma emancipatoria, digamos, con esta herramienta. Entonces, si pienso en una utopía, prefiero pensar más en un abolicionismo penal que otra cosa. Pero lo que digo es, cuando nos molesta el garantismo, cuando nos pone en una situación de complicación, creo yo que tiene que ver con que el feminismo ha puesto en el ámbito del campo jurídico una cantidad de reclamos y una cantidad de señalamientos que han puesto en crisis el marco mismo del Estado, el marco teórico mismo del Derecho. ¿Cómo estamos pensando el Derecho? Es algo que tenemos que discutir desde el principio. O sea, volver a la teoría general del Derecho, volver a la discusión constitucional. Porque hay un montón de, digamos, de conceptos que el feminismo ha puesto en crisis. Ayer, por ejemplo, María Piqué lo decía muy bien con respecto a ficciones del Derecho, específicamente la que trató ella, que tiene que ver con la imparcialidad de los jueces, cómo se empieza a resquebrajar, ¿no? Cuando el discurso feminista empieza a mostrar los sesgos y, obviamente, el carácter de esas ficciones. Que el Derecho se maneja con ficciones no es ninguna novedad. Ahora, ¿qué ficciones queremos tener? ¿Hasta dónde las extremamos? ¿Cómo las utilizamos? ¿En qué defendemos cuando defendemos la igualdad? ¿Qué defendemos cuando no defendemos la libertad? ¿En qué consiste? ¿En qué consiste la democracia? Yo creo que hay que volver a esas preguntas sin miedo de, digamos, de tener respuestas un poco más provisorias. Y en cuanto a estrategias, volviendo un poco, y ya para terminar esto, me gustaría cerrar acá con pensar estrategias que no expandan lo que justamente estamos queriendo criticar. El caso de los Correos Humanos es un caso que, por ejemplo, podríamos ponerlo bajo el paradigma de las categorías que la política criminal antitrata ha trabajado, y calzaría perfecto. Sin embargo, a mí me incomoda un poquito porque creo que es a largo plazo, a corto plazo nos puede sacar a un montón de gente de la cárcel, pero a largo plazo estamos, digamos, dando un poquito más de expansión a algo, a una política que, digamos, tiene muchos problemas y muchas cuestiones para discutir. Finalmente, yo no creo que... Si tengo que pensar como salida el discurso jurídico en general y el penal en particular para dar cuenta de la complejidad de los problemas sociales, me parece que es bastante escaso cuando no es ineficiente. Sin embargo, me parece que como estrategia los abogados y los abogados tendríamos que empezar a incorporar las miradas interdisciplinarias, empezar a incorporar saberes que provienen de otras trayectorias, empezar a pensar los procesos penales con una densidad mayor, incorporar esos otros puntos de vista que hagan que nuestra epistemología bastante limitada en los procesos sea un poquito más compleja, un poquito más densa, que nos aporte una información de mayor calidad y que nos permita ver los problemas un poquito más en su estricta dimensión. Bueno, muchas gracias.